Buenos días desde Magic Kingdom, hoy es un día especial para mí porque por primera vez me corté el cabello en Magic Kingdom. Si, ustedes sabían que se pueden cortar el cabello aquí en Magic Kingdom, es un momento muy especial y un recuerdo muy bonito. Ya les vamos a mostrar la experiencia completa. Bienvenidos a Magic Kingdom, con que así es Magic Kingdom por las mañanas. Como podemos ver, las tiendas ya están abiertas a pesar de que el parque abre a las 9 de la mañana. Emporium, que es la tienda más grande de este parque, ya está abierto. Pueden llegar al parque hasta una hora antes de que abra. Nosotros llegamos a las 8 de la mañana entrando por el estacionamiento porque venimos en auto. Y te dejan entrar al parque, pero solo puedes entrar hasta donde está el castillo. No te puedes subir a ninguna atracción, a menos de que te estés quedando en un hotel, dice. Entonces tienes esa media hora antes de que abra el parque y ya puedes hacer atracciones. Si no te quedas en un hotel, dice, puedes entrar, pero no te puedes subir a las atracciones hasta que abra el parque. Que hoy es a las 9 de la mañana. Y qué hermoso se ve el castillo. Bello. Llegan temprano, es una muy buena oportunidad para tomarse fotos aquí en Main Street USA, frente al castillo. No va a haber mucho calor, no va a haber mucho sol, tampoco va a haber mucha gente y es una muy buena oportunidad. Ah, por cierto, ya están las decoraciones de Halloween. Miren, muchas decoraciones de Halloween. Halloween empezó, o la fiesta Mickey's Nossos Curry Halloween Party empezó el 12 de agosto de este año. Lo bonito de Halloween es que hay muchas decoraciones por todos lados en Main Street USA y tenemos estos como espantapájaros con cabezas de calabaza. Tenemos dos aquí, dos de ese lado, dos por allá. Pero yo creo que las más icónicas de este lado son esas que están ahí, que están con un fotopasero. Los fotopaseros son los fotógrafos profesionales de Disney. Y si ustedes compran el Memory Maker, estas fotos están incluidas. Y tienen esta hermosa bella vista con las calabazas y el castillo atrás. ¿Dónde me van a cortar el cabello? Aquí está la tienda Emporium, para allá está el castillo. De este lado, donde está la estación de bomberos, que no es una estación de bomberos real. Ahí, en esa esquinita, ahí es donde está la barbería donde me van a cortar el cabello. Miren, hasta tiene un tubo, un palo aquí, como los que tienen en las barberías, en los lugares que te cortan el cabello. Ya estamos esperando, vamos a ver a qué hora abren para que nos registremos para la lista de espera. A ver si se puede que me corten el cabello hoy aquí, en el Barbershop de Magic Kingdom. El parque abre en cinco minutos y aquí seguimos y ya tenemos fila. Pero no sabemos si ellos tienen reservación o también están haciendo la fila para registrarse. No sé si se escucha, pero ya empezó el show de apertura, que es Let the Magic Begin, que es unos minutos antes de que abra el parque, para que justo cuando termina el show, ¡pum! abrió el parque y ya se pueden ir a las atracciones. Si no están en un hotel Disney, pueden sacar su individual lining lane. O sea, ya, empieza. Ahí está. Ahí está. Hay que hacer todo. Maratón, todo. Empieza el día. Todavía no abren y ya están sacando el caballito. El caballito es para que jale un trolley o un trenecito y salgan los personajes de Winnie Pooh. Winnie Pooh, Tiger, Igor, Conejo. Abrieron las cortinas. ¡Qué emoción! ¡Oh! Ahí va. ¡Nice! ¿Quiénes van ahí? Nadie. ¡Oh, nadie! Todavía no hay nadie. ¡Buenos días! 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 ¿Cómo estás hoy? Estoy haciendo genial. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estamos de México? Bueno, sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estás emocionado? Sí. Mira, fue rápido. Me pasaron rápido. Sí. Esperamos como media hora afuera. Un poquito más de media hora. Y pues nos preguntaron si teníamos reservación. ¿No? Pero... Oh, yes. Oh, yes. ¡Thank you so much! Sí, yes, thank you. Me pidieron que se quiten sus lentes para que no le caiga agua. Oh, están saliendo los dappercats. Solo hay tres lugares en la barbería, así que el cupo es muy limitado. Si es temporada alta, ya es muy temprano. Ahora en agosto ya empezó la temporada baja porque ya estamos en la segunda quincena. Y cuando la chica salió, únicamente había una reservación. Entonces, como no estaba la persona de la reservación allá afuera, nos pasaron a nosotros. Y no se preocupen que al final les vamos a decir cuánto cuesta cada corte, para niños, para adultos. Ah, y también se puede hacer la barba, excepto. Nunca en mi vida imaginé que me iba a cortar mi cabello aquí en Magic Kingdom. He never thought he was going to cut his hair here. Ah, you know. Special moment. Special moment, yeah. Yeah. Or if you're a regular, you can come all the time. Right? That's true, yeah. Yes, I have clients that come all the time. Oh, that's a good idea. Algo que no hay es música. Es cierto. No hay música ambiental. Pero en cualquier momento pueden entrar a los Dapper Dans a cantar. Yes. Have you heard about the pineapple beer? No. Yes. It's amazing. Oh, amazing. At the Germany Pavilion. At the Germany Pavilion. At the Germany Pavilion, yeah. At the Germany Pavilion, yeah. Yeah, the lamb chops. The lamb chops, yeah. They're always good, always good. The perfect day. Oh, you're awesome. It's looking good. What do you think? Is that a good night? Is it a little more from here? I think a little bit. Is it too long? Yes. What do you think? Is that a good night? Yes. Yes, I think it's good. Maybe, yeah, a little bit more from there. But when they're too long, they go on the train. Yes, we don't want that, yeah. A mí no me dieron un juguete como de niña al lado. No me dieron un juguete como de niña al lado. No me dieron un juguete como de niña al lado. No me dieron un juguete como de niña al lado. Pero, ¿sabes? Hey, bastante bien. 17 años de experiencia. Yeah, what do we think? Oh, well, what do we think? Because it's got a nice conditioner. Yes. I put a little bit in. Okay, thank you. Thank you. And have you got anybody, like, famous? I make up with cosmetology. Oh, we go to a lot of events where there's famous people. Oh, we just have to be like, okay, what can we do? And then we powder their faces and stuff like that. So, you know, because when we do make up for Disney, there's a lot of events. There's a lot of special secret things that we don't, you know, we have to do. Yes, yes. Yeah. So, you're a festival. You like it. Pirate Dust. Yeah. Yes, Pirate Dust. Yes, Pirate Dust. Pirate Dust. Pirate Dust. Pirate Dust. Pirate Dust. Pirate Dust. Vamos a hacer polvo de pirata. ¿Qué me van a hacer, Pirate Dust? Ah, Pirate Dust, Pirate Dust, Pirate Dust. Uh, hey, hey. Yo, 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 yo. Esto es opcional. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. Sí, sí, no, no. And for not crying. Ah, por no llorar. Ah, thank you. Ah, thank you, Zaya. Thank you. Me tocó una a mí también. Oh, mira. No lloré. Si no lloran, les regalan una calcomanía, mira. Qué bonito. Ok. La foto, la foto, la foto. With her. Oh, la foto, la foto, la foto. Oh, sorry. Cuando le hacen el primer corte a sus hijos, les dan un certificado como ese que dice My First Haircut o mi primer corte de cabello, le ponen el nombre y la fecha. Qué bonito detalle. De este lado hay asientos para que espere la familia. Lo más recomendable es que si son un grupo grande no vengan todos, sino que solo la mamá, el papá, el niño, los que se van a cortar el cabello y los demás esperar afuera o que vayan a hacer una atracción o algo así más rápido. O vayan a ver a Mickey, el que está cerca donde pueden ver a Mickey. Oh, fue bastante rápido. Sí. Y toda una profesional. Sí, súper bien. Eso sí, todos son profesionales, tienen los certificados en la pared para que ustedes sepan que la persona que les está dando el servicio es profesional y recuerden dejar propina. Aquí en Estados Unidos a los que te cortan el cabello se les deja propina. Muy importante. Mínimo el 50% del valor del corte de cabello. No sé si se alcanza a ver bien en la toma que hice porque de verdad que es un espacio muy reducido y no podía grabar, pero aquí les van los precios de los cortes de cabello. Si ustedes van a hacer el primer corte para su bebé aquí en Magic Kingdom les cuesta 28 dólares. El corte para niños cuesta 20 dólares, los niños son menores de 9 años. El corte para adultos, no importa si es dama o caballero, cuesta 21 dólares. Y la barba les cuesta 8 dólares. Oye, todavía tengo pixi 2. Sí, pixi 2 y algunos pelitos. Y algunos de pirata. Eso sí, no sé qué tan cómodo sea si van a venir todo el día al parque, cortarse el cabello y tener los pelitos por ahí. Pero si se suben a una atracción al aire y vive, todo se va. Se va a volar solito. Ya saben, nosotros siempre recomendamos que le den prioridad a las atracciones al aire libre porque puede ser que lleve durante el día y le cierren esas atracciones. ¿Se imaginan poder hacerle el primer corte de cabello a sus hijos o hijas aquí en Magic Kingdom? Sería muy bonito, recuerdo, tomarles fotos, grabar el momento especial del primer corte de cabello y además el certificado que les dan. Si no es tu primer corte de cabello, no te van a dar un certificado. Pero si te van a poner los pixi 2 y si te haces la barba, te ponen pixi 2 también en la barba. Para poder cortarse el pelo en esta barbería necesitan hacer una reservación en la aplicación My Disney Experience. Pero si no alcanzan espacio, si no alcanzan reservación por cualquier cosa, pueden llegar muy temprano al parque hasta una hora antes de la apertura oficial y hacer la fila física en frente de la barbería. Y cuando abran van a pasar primero a los que tengan citas y si no tienen citas se registran y les van a decir más o menos a qué hora regresar si no tienen un número de aquí de Estados Unidos, pero si tienen un número de Estados Unidos les van a mandar un mensaje de texto para que cuando estén listos vayan directamente y pasen a cortarse el cabello. ¿Ustedes qué opinan de esta experiencia? ¿La harían cuando visiten los parques de Disney? ¿Le cortarían el cabello a sus hijos por primera vez aquí en Magic Kingdom? ¿Sería una experiencia bonita para ustedes? Por favor compártanos en los comentarios qué opinan y si lo harían ustedes también. ¡Restejando cada día! ¡Suscríbete al canal!